¿Qué tal gente? Bueno, un nuevo videito para el canal, esta vuelta salieron medias cortonas, por la noche nomás, no llevamos ni perro, pero bueno, perdió su resultado, anduvimos bastante, hicimos dos grupos, nos separamos para cubrir más territorio y eso para poder ver si teníamos suerte de un lado y de otro de las partes linderas del campo, y como íbamos solo por la noche y tenía que ser media cortita, este fin de semana fue más bien para la familia, ahí están los resultados, seca, la verdad una chancha preciosa, y del otro lado estaban, pero estaba clara la noche, el viento no era del todo bueno y la verdad estaban lejos y bueno, había que tirarles lejos porque estaban muy contra el monte, y se decidió hacer un tirito lejos a ver que he pasado. Se fueron todos para la izquierda, ese lo dejamos con el culo para arriba, ahí adelante. ¿Lo viste? La verdad que unos tiros preciosos, cualquiera de los dos, por suerte quedaron en el lugar bien pegado, este último era un tiro lejos, pero bueno, también por la luna, por el viento y porque estaban muy contra el monte, se le hizo un tirito y bueno, dio su resultado. La verdad que nada, una cacería divina nos salió porque por la noche no podía muy con un perro debido a que, bueno, este fin de semana era un poco para dedicarse a la familia, este, pero ya más o menos tenemos hacia dónde dispararon y bueno, si no surge ningún dato nuevo para el fin de semana que viene, este, vamos a ver si, si vamos a buscarlo, este, esos chanchos que dispararon, que era un bandito de 7, 8, por lo que vimos hacia dónde, hacia dónde rumbieron, porque después se volvieron a ver de lejos, iba en medio un bañadito que tiene que estar con agua debido a la seca, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y esto, gente, como siempre. Son videos que nos mandan por Instagram, ahora después les dejo el Instagram ahí también por si tienen algún video para mandar. El Guilla Aguilera nos mandó unos videos preciosos, unos capinchos, unos ciervos y se mandó una cacería que ahora más adelante está el video, la verdad que también divina. Pero la verdad que no solo la mansedumbre de los bichos, sino, bueno, el tamaño de ese ciervo, la verdad que precioso. El Guilla Aguilera fue el que nos mandó, el muchacho allá de, si no me equivoco, en Maldonado, San Carlos, por allá, no sé dónde caza, pero bueno, la verdad que mucho bicho también, debido a la seca también, los capinchos en cualquier lado, ya he mostrado un montón de videos de capinchos y andan por todos lados los capinchos. Con el tema de la seca, pobres bichos, a unos videos preciosos, cantidad de bichos y bueno, andan atrás del chancho como nosotros y bueno, y eso la verdad que da gusto. Y ahora sí, se mandó la verdad que una cacería de chancho imponente. ¡Gracias! 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 Lo que es la mira térmica y no prender luz para cazar los chanchos al estar adentro de unas chircas, calculo que serían unas chircas, unas pajitas o algo, se sentían medio protegidos y bueno, la verdad que se mandó bruto a cacería, ni hablar que lo felicité por privado, pero bueno, felicitarlo porque se mandó, tenía cinco balas y quedaron las cinco presas ahí. Y esto ya de allá, para la zona de Rocha también, que estamos yendo bastante seguido y de lejos, de entrada parecía que era todo chancho. En esta nosotros no fuimos, fueron los colegas de parte del grupo y nos mandaron los videos y bueno, igual estábamos en contacto de noche, como siempre, ¿no? Vieron algo, agarraron algo, pudieron tirar, los pudieron ver y de entrada parecía que era el chancho, pero bueno, después de arrimarse ya nos dimos cuenta que, que bueno, que ya por la silueta te vas dando cuenta que son capinchos. Y lo mismo, gente, la verdad que nos mandaron que da gusto compartir porque también es parte de la naturaleza y no solamente es el cazar, como digo siempre, sino también disfrutar. Y los capinchos a 10 metros, mansito, la seca está haciendo, está haciendo que los bichos, no sé si se amansen o salgan más lejos de los arroyos o qué, pero encontrás capincho por todos estos lados. Encontrás bichos por todos lados, en realidad. Pero capincho más que nada, que bueno, que ellos necesitan mucha agua, ¿no? Pero muy manso los bichos, se van acostumbrando a lo que es la naturaleza, al pasarles por al lado, al no tirarle, al no armar relajo ni armarles mucho bochinche. Ellos se quedan mansos ahí, pasás por el costado y los disfrutás. Es la diferencia de cuando andás con perros. Cuando andás con perros, los perros nuestros al menos, tratamos que no corran, tratamos que no agarren, pero bueno, siempre algunos, más acá o más allá, los perros pueden agarrar. O al menos siempre hay algún perro medio bandido que los corren. Pero al andar con los visori de noche, como que uno cuida más también, ¿no? Y bueno, eso también otro capincho machazo, contra el arroyo comiendo tranquilo. Y bueno, compartimos un poco más de naturaleza que de cacería. Igual se fue para afuera, se pasó bárbaro, se fue solo por la noche, se agarraron dos chanchitos más que se siguen sumando a la cuenta. Así que nada, por suerte llevamos unos cuantos, bien, bien, no sé, tengo que corroborar con mi viejo que es el que lleva la cuenta, a ver cuánto llevamos este año, pero ya debemos andar cerca de los 20. Arranca marzo, ahora si Dios quiere, de a poco va a ir cambiando un poco el clima, va a ir estando más fresco, va a ver si empieza a llover un poco también, ¿no? Que la verdad que hace mucha falta, hace mucha necesidad. Y se hace más fácil para cazar, se hace más fresco para andar a perro y bueno, a ver si podemos tener más cacería a perro y no tantas avisores. Así que nada, gente, le dejo ahí el último videíto de una mulita comiendo después de la lluvia, que ni bien cayó un poco de agua, salió a comer, estaba a un metro, pobre, pobre bicho. Pero nada, gente, como siempre, vamos arriba los cazadores. ¡Gracias!